¿Para dónde queda el San Juan? San Juan de Dios Simón ¿Por todo esto? Arre wechido Bye ¿Qué rollo gente? En esta ocasión vamos a hacer una broma Como ya lo vieron en el título De que simulamos aventarles Un balde de agua a las personas Pero en sí no tiene nada ¿no? Es un balde común y corriente Y vamos a ver qué tal sale Si les gustó esta broma y les gustaría Una segunda parte Pues háganmelo saber dejando su like Ahí abajo Si llegamos a 20 mil likes Pues yo subiré una segunda parte Así que no les cuesta nada Es de agrafa así que dejen ahí su like Quiero recomendarles un canal llamado Héctor Galeano En sí una broma llamada Broma mi ex con letra de canción Te boté remix Está chida Pásenla a ver Se las dejo en la descripción Y ya Ahora sí Empecemos Con la broma Oye carnal Chapultepec ¿Para dónde queda? Para allá abajo Para allá abajo Chido Perdón Es una broma Es que estaba grabando una broma acá Perdón si los incomodé Por sacarlos del susto No hay pedo si se ven en YouTube Gracias Perdón 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 No, grabaste una broma De que según es un balde Con agua Perdón Perdón por el desto No me asustes en YouTube No, no pasa Chido, carnal Uy, carnal, ¿Chapultepec para dónde quedará, güey? Para allá ¿Para allá? ¿Como a cuántas cuadras serán, güey? ¿Sí? ¿Más que un 2,6? ¿Sí? Pues déjame darle, carnal Bueno, chido, carnal Aguas, aguas Aguas, aguas Era una broma, güey, que según eso traemos el balde, güey No hay pedo si te hacen en YouTube, güey Es una broma, güey, una parte de una broma, güey Pero no te asustaste, güey No No hay pedo si te hacen en YouTube, güey Ah, no hay pedo Arre, güey, chido, perdón, eh Perdón, güey Ey, ¿Por qué están cachondeando en mi zona? ¿No les va? No, carnal, güey Es una broma, güey, te dejamos grabando, güey Perdón, eh, perdón por el susto No hay pedo si te hacen en YouTube Arre, güey, chido, carnal Es una broma, güey, no traemos nada, güey No hay pedo si te hacen en YouTube, güey Está jugando, güey Está bien Arre, perdón, eh, perdón por la molestia, güey Perdón, güey Digo Estamos grabando una broma, perdón, perdón por el susto No hay pedo si se hagan en YouTube Perdón, perdón, no hay pedo si se hagan en YouTube No te enojes, no te enojes No hay pedo si se hagan en YouTube Perdón, eh Tienes que ir a salvarse la vida Oye, carnal, ¿para dónde queda el San Juan? San Juan de Dios Simón ¿Por todo esto? Arre, güey, chido Perdón, no traemos nada, carnal Es una broma, güey Tienes la cámara, güey No hay pedo si te hacen en YouTube, güey Arre, güey, chido Y perdón por la disculpa Chido Disculpa Chapo, ¿para dónde queda? Para allá ¿Como cuántos cuadros serán? Muchas Son como unas seis, yo creo Pero sí están algo largas ¿Puedes acargar algo hasta allá? Bueno, ya digo que sí Bueno, gracias De nada Es una broma Es que está pasando una broma Ok No traemos nada Ahí está la cámara Es parte de una broma, perdón, eh No importa si te hacen en YouTube Nada, está bien Gracias, eh Perdón, perdón No puedo ganar esta grasa de la broma, güey. Desde que acá, güey, te presenté sin YouTube, güey, está la cámara, güey. Perdón, perdón, carnal. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que me ayudan mucho si dejan su like y se suscriben si no están suscritos. Activen la campanita porque andamos muy activos. Andamos subiendo muy seguido videos. Así que activen para que estén al tanto de todos los videos. Y recuerden que a los que llegan temprano, pues, ahí les ando regalándoles su respectivo cócoro. Así que comenten. Aquí les dejo mis redes, en especial mi Instagram. Por si quieren adquirir alguna gorra. Ahí voy a decir toda la información. Ahí estaré haciendo el business para las Yeico gorras. Así que ya se la saben. Y ya, yo los veo en otro video. No sé cuándo, no sé cómo. Bye.